Está bien. Vale. Está bien. Vale. Estuvo muy bonito. Todos los nueve, eso es. Nueve de noviembre. Nueve de noviembre. Siempre. Sí. Bueno, pues. Es una tradición. Me vengo el año que entra. Dale. Ahí vamos. Dale, todo bien. Dale, gracias. Dale, todo bien. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Gracias por ver el video. 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 Gracias.